Buenos días, he sido invitada a participar de la reunión en la cual se trató el proyecto de ordenanza de una moratoria para la regularización de documentación de planos en la dirección de obras particulares. Hemos trabajado sobre la franja que va a ser beneficiada con esta ordenanza, ajustado algún tipo de concepto en coincidencia entre los concejales y la dirección. Es importantísimo que participemos porque la dirección es quien después aplica la ordenanza y el poder trabajar en la generación de la misma nos da mucha más facilidad para después poder utilizarla. Bueno, se han planteado cuestiones de que se han generalizado dentro de las personas que han realizado en algún momento algún tipo de construcción. Sí, lo que se está planteando es que toda obra que esté en la franja que va a citar la ordenanza pueda ser formalizada en la dirección con un beneficio que también fijará la ordenanza en cuanto al valor de la tasa que se paga. Sí, efectivamente hemos recibido a funcionarios del Ejecutivo Municipal, puntualmente a la arquitecta Mariana Franco, para analizar justamente la presentación de planos, los informes de obras existentes dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la idea de emitir alguna ordenanza que posibilite, que permita facilitar estos trámites, que permita formalizar aquellas viviendas que no han sido oportunamente formalizadas. Así que vamos a llevar adelante un trabajo conjunto, hay una idea, vamos a emitir un dictamen, ese dictamen lo vamos a volver a discutir y seguramente en las próximas sesiones podremos avanzar en este dispositivo que justamente lo que busca es que aquellas personas que no han presentado sus planos de las viviendas, que no han presentado debidamente y en tiempo esa documentación puedan hacerlo y de esa manera podamos seguir avanzando en la formalización del régimen en la ciudad.